y comenzamos hablando comenzamos hablando qué deben hacer ustedes principalmente entramos a la plataforma contenido del curso proyecto fase número 2 planeación guía de aprendizaje accedemos a la guía de aprendizaje y cuando estamos en la guía de aprendizaje vamos a ubicarnos primero de todo en la planeación pedagógica que tiene esta guía cuáles son las actividades mías o sea las que yo califico son las dos las que tienen como código 260101047 el cuestionario obviamente deben leer el material que se propone el taller portafolio de productos y componentes de la propuesta comercial y posteriormente hacer una propuesta comercial comenzamos buscando el primero que es el cuestionario el cuestionario ustedes deben buscar el material propuesta de un producto o servicio donde se encuentra aquí también en material en material de formación buscamos propuesta comercial de un producto o servicio leen eso y cumplen con el cuestionario creo que eso no tiene problema pasamos a la siguiente evidencia taller de portafolio del mismo material propuesta de un producto o servicio vamos a hacer la evidencia del taller de portafolio de productos y componentes de una propuesta comercial ¿qué deben hacer ustedes? primero seleccionar una empresa colombiana mediana o grande o la que ustedes encuentren la idea es que tenga un portafolio de productos no que venda un solo producto no la señora que vende la chicha en la esquina si quieren utilizar las primeras empresas que utilizan las empresas que utilizaron en la primera fase lo pueden hacer tranquilamente no hay ningún tipo de problema y sería mejor para seguir todos con la misma empresa profesor es que la empresa donde yo estaba haciéndolo yo era de mi novio yo peleé con mi novio bueno no pasó nada cambie de empresa la idea es que tenga un portafolio de productos y servicios pregunta quieren hacerla si lo quieren hacer en grupos todos lo pueden hacer en grupos pero en la presentación del trabajo en la hoja portada deben colocar todos los nombres por ejemplo traen Lady Paola Javier y Esteban ponen Lady Paola Javier y Esteban listo no hay ningún problema hasta ahí alguna duda pregunta o aclaración prosigo ingrese al sitio web de la empresa seleccionada y analice la empresa dando respuesta a las siguientes preguntas les recomiendo que sea una empresa que tenga sitio web no que tenga Instagram que tenga Marketplace o sea que venda por medio de Marketplace ni que tampoco no que tiene mi prima tiene una venta de ropa por Instagram no nada de eso bye bye no califica no te vistas que no vas y vamos a contestar las siguientes preguntas que están basándonos en qué basándonos en qué en el texto que ustedes debieron haber leído previamente mejor dicho para hacer estas dos evidencias o estas tres evidencias si usted no ha leído esto sencillamente no la va a poder hacer haga conteste las preguntas nada más a qué público o cliente va dirigido el portafolio supongamos quién tiene una empresa con página web por favor me comparte sí preferiblemente una empresa que esté funcionando y que tenga página web quién tiene empresa con página web bueno les voy a dar otra opción para que no se queden ahí pensando y dándose mala vida y dándose golpes de pecho y todo solucionado el problema vamos aquí a colocar www.veles.com.co aquí está y entramos a la página a ver a quién va a elegir inicialmente el producto no te voy a decir 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 ¿A levantar alguien? ¿A entrar dónde él es, Jersey? Ya, listo. Gracias. Gracias. ¿A quién le está vendiendo Vélez en este momento? Hombres y mujeres. Profe, ahí todos somos hombres y mujeres. No, porque hay páginas, por ejemplo, como MNG. Que si mal no estoy, mire que tiene una línea solamente femenina. Por acá tiene una línea de niños y una línea de adolescentes. ¿Sí me hago entender? Es decir, ¿se acuerdan lo que hicimos la vez pasada con la segmentación de mercado? Bueno, ya la página está segmentada. Y eso es lo que ustedes deben observar durante para responder esa pregunta. ¿Qué necesidad de resuelven en el mercado? Calzado. Casual, formal, informal. Todo eso en el caso de Vélez. En el caso de Mango. Miren lo que está mejor segmentado todavía. Chaquetas para frío. Vestidos para clima cálido. Calzado. Vestidos para fiesta. En fin. Ustedes pueden escoger. Son libres de escoger la marca que ustedes gustan. ¿Qué le da? Y así sucesivamente van respondiendo a las preguntas. Cuando hablamos de, en la pregunta de, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto. Ahorita voy a explicar eso. ¿En qué etapa del ciclo de vida del producto se encuentran los productos de la empresa? Ahí es donde nosotros, bueno. Miramos todo. Todos los productos de las empresas que tienen página web. Están en. Permítanme un momentico que aquí voy a buscarlo. Voy a buscar la presentación. Para explicar esa pregunta. ¿En qué etapa del producto se encuentran los productos de la empresa? ¿En qué etapa del producto se encuentran los productos de la empresa? ¿En qué etapa del producto se encuentran los productos de la empresa? Cambiemos acá la presentación. Vamos a presentar lo correspondiente al ciclo de vida del producto. Bien, todos ven la presentación donde dice el producto para el ciclo de vida del producto. El producto como tal, todos los productos tienen un ciclo de vida y este ciclo de vida arranca de la etapa de desarrollo, es donde nosotros creamos esta situación. O sea, ¿qué pasa? Un producto, por ejemplo, Coca-Cola. O por ejemplo, Vélez. Ahora, hoy en día, hoy en día tenemos una moda muy puntual en nuestro outfit diario. No sé, en otras ciudades, pero aquí en Barranquilla la gente está viniendo a trabajar a todas las oficinas, a todos lados, en tenis. Vélez tenía una moda casual, una moda informal. ¿Y qué terminó haciendo? ¿Qué terminó haciendo? Creando unos modelos de tenis, de zapatos deportivos, con suela deportiva. ¿Para qué? Para estar a la vanguardia de la tendencia a nivel regional, digámoslo así. ¿Qué pasa? El producto cuando ingresa al mercado, ya después que desarrollamos el producto, el producto ingresa al mercado y entra en una etapa de introducción. ¿Qué es la etapa de introducción? Es donde nosotros apenas estamos incluyendo el producto. ¿Cómo sabemos nosotros en una página web que el producto está en introducción? Cuando ustedes ven nueva colección, o le ponen la palabra nuevo, eso está en introducción. ¿Correcto? Cuando el producto está con el precio pleno, cuando el producto tiene unidades vendidas y está, es un producto. Ustedes colocan y filtran la página. Ahora, bueno, vamos a hacer una cosa aquí. Voy a compartir más bien la pantalla. Voy a compartir más bien la pantalla. Gracias. 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 Bueno, mientras va cargando la plataforma y va cargando todas las cosas. Gracias. 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 Sí, lo que pasa es que no sé si soy el único, pero hay momentos en donde le escuchamos un poco y después se deja escuchar completamente, entonces no sabemos si está, si no está. O sea, ¿será que hay alguna interferencia o alguna cosa aquí? Sí, yo creería, porque digamos la verdad, lo último que escuchamos fue cuando nos estaba mostrando la gráfica y hasta ahí fue donde yo dejé escuchar, no volví a escuchar nada. Ah, no, es que se me reinició el computador. Se me reinició el computador. Ah, ok. Ya un momentico, estamos viendo acá. Si están viendo, vamos otra vez a la guía. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Bien, iremos a la presentación si nos dejan. Bueno, ya quedó esto claro, estamos en las preguntas. En las preguntas de la computadora, yo lo voy. Bien, miremos acá. Y vamos a lo del ciclo de vida del producto. Que lo estábamos viendo ahorita. Voy a compartir la pantalla. Bien. Bien, ahora mismo me imagino que están viendo el ciclo de vida. Bueno, en la etapa de desarrollo es cuando el producto está en cambio. Claro, pero lo que expliqué ahorita. ¿Qué ocurre? Vélez, por ejemplo, ¿qué hizo con sus modas y toda la cuestión? Bueno, ellos. Ellos en la etapa de desarrollo. Ellos durante la etapa de desarrollo. ¿Qué hicieron? Fueron a la vanguardia hoy en día. Las normas de outfit hoy en día son vestir más cómodamente. Es decir, sacaron una línea de tenis. O sea, de tenis, de zapatos, de calzado deportivo, tanto para dama como para caballero. ¿Dónde sabemos nosotros que el producto está en desarrollo? No lo vamos a saber porque eso es una información confidencial que manejan las empresas. Pero sí podemos saber cuándo el producto está en introducción. Que es cuando el producto llega al mercado. Cuando ustedes ven la connotación nuevo en el producto, automáticamente ya sabemos que el producto está en introducción. Cuando el producto estuvo en introducción. Estuvo en introducción. O ustedes filtran la página y le colocan en el filtro de la página. Ahora se los voy a mostrar acá. Supongamos, vamos a la página de Mango, MNG. Vamos a la página. Vamos a ver si me permite. Aquí les va a pedir iniciar sesión. O sea, obviamente ustedes van a buscar aquí. Están los segmentos, están acá arriba. Hombre, mujer, hombre. Cuando vemos que el producto estamos, supongamos. Vuelta al trabajo. Lo nuevo ahora. Cuando hablamos de esto, lo nuevo ahora. Automáticamente ese producto está en introducción. Ahora bien, si el producto está en introducción. Si el producto no tiene la connotación de nuevo y no es el líder en el mercado. Y ustedes ven que cada vez que abren Instagram, les aparece el producto. O sea, que la promoción es bastante fuerte. Está en crecimiento. Si el producto es líder en el mercado. Es el líder en el mercado. Es lo que está más de moda. Lo más utilizado. Lo más buscado. Ustedes lo pueden filtrar en la página. Así que hoy está este. El internet está molestando bastante. Mire, por ejemplo, esto es lo nuevo. Y aquí le damos filtrar y ordenar. Colores, tallas, precio ascendente, precio descendente, recomendados. Estos recomendados. Todo esto que está recomendado. Esto está más lindo que el gráfico. Todo esto que está recomendado. ¿Por qué lo están recomendando? Porque está en crecimiento. Aquí en ninguna parte le están dando ningún tipo de anuncio de que es, de que es, perdón. Es recomendado y es lo nuevo. Es decir, está en introducción, perdón. Pero si el producto, nosotros vamos a buscar precio ascendente. Y le damos ver resultados. Miren que cambia. Precio ascendente. Es decir, lo que más cuesta. Contra lo que menos cuesta. Pero lo que menos cuesta hasta lo que más cuesta. Entonces estamos hablando que el producto, los que menos cuestan dentro del ascendente, podemos decir que está en crecimiento. Y los que más cuestan, por acá deben estar, pues, tiempo que prenda. Podemos decir que es el producto que está en. Estos productos son los que están o que son de. Están en la etapa de madurez. ¿Qué pasa si el producto dice descuento del tanto por ciento? Automáticamente se encuentra en etapa de declive. Hasta ahí alguna duda, pregunta o aclaración. ¿Cuál? ¿Cuál? No hay preguntas. Procigo. Miremos ahora la guía ¿Cuáles son los atributos más relevantes del producto? Ustedes los determinan Piensen en un nuevo perfil de clientes Y qué cambio realizaría En el portafolio para venderle los productos O sea, búsquese un nuevo perfil de clientes Un nuevo segmento de mercado Y qué cambio le haría usted al producto O a los productos que usted escogió Para poderle vender a esos parroquiantes Después que usted responde las preguntas Hace un documento de una página Que comente No quiere decir que me van a enumerar todo esto La descripción del problema para el nuevo cliente Es decir, qué busca el nuevo cliente Qué objetivos tenemos para llegar a ese cliente Las actividades que desarrollarán para venderle al cliente Por ejemplo, este cliente vamos a vender Es un cliente, supongamos Es un cliente que oscila entre los 16 y los 25 años Normalmente las personas entre esas edades ¿Dónde compran? De manera virtual ¿Sí? De manera virtual Entonces, te tienen que colocar Promoción en redes sociales Llevarnos de las redes sociales Llevarnos a la página Que en la página compre Cronograma ¿Cuánto tiempo más o menos van a tener esa promoción? Y los costos de la propuesta Es decir, cuánto les cuesta a ustedes Cambiar ese producto y producirlo Es un estimado No tiene que ser tan Tan Especial Miremos esto Documento PDF Por favor PDF Y con la hoja de portada Trabajo sin hoja de portada No lo califico Y punto Y después El profesor no nos quiere Hasta ahí ¿Alguna duda? Pregunta o aclaración Sobre esa Sobre esa Sobre esa actividad Los escucho Por mi puerta No hay ninguna Gracias Perfecto De todas maneras El punto D Y el punto E Yo les voy a enviar a ustedes Una Un modelo Para que lo hagan Ustedes allá en su casa Si lo quieren utilizar Lo pueden utilizar libremente Si no lo quieren utilizar Pues ya Eso sí Ya es de cada quien Listo Pasamos a la siguiente evidencia Elaborar la propuesta comercial De productos y servicios Según la tipología Y necesidades de los clientes Como quien dice Lo que hicimos nosotros previamente Es la planeación de la propuesta Ahora ¿Qué debemos hacer? La propuesta debe tener La siguiente estructura Índice, table, contenido Portada Resumen de la propuesta O sea ¿Qué producto va usted a proponerle Al cliente? ¿Y a qué cliente le va a proponer? La introducción O la breve descripción De la propuesta Ahí tienes que colocar También los clientes ¿A qué precio Lo vas a colocar? ¿Cómo lo piensan entregar? ¿Cómo lo piensan vender? Información de la empresa Que recibirá La propuesta Una Una Reseña De la empresa Argumento Y descripción Del problema Lo que hicieron Ustedes acá Esto que está aquí Los cinco puntitos Eso El El Escrito Que ustedes van a colocar Lo van a colocar En El punto F Objetivo Y alcance De la propuesta Eso está En el Trabajo anterior O sea Lo copian Y lo pegan No hay problema Plan de acción Y actividades Que se desarrollarán En la propuesta Se Promocionará Por medio De páginas web Por medio De redes sociales Que tengan Enlace Directo allá Vamos a colocar Unos ADS Para que Cuando la gente Busque en Google Automáticamente Le salga el producto Que cuando la gente Ingrese a Instagram A Facebook Automáticamente Le llega el banner Con la publicidad Que lo lleve Directamente A la página Donde va a comprar El producto Etcétera 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 Cronograma general Y costo De la propuesta En el Primer La primera evidencia Ustedes tienen que Describirlo O sea Simplemente Comentar Cuanto más o menos El estimado Cuanto es el costo Aquí lo tienen que Desglosar Por eso les voy a enviar A ustedes Un Un modelito Para que ustedes Lo hagan Eso En la misma En la misma tabla Pueden hacer el cronograma Y los costos Formas de pago Ustedes verán Si lo colocan Por transferencia En efectivo A contraentrega Términos de Confidencialidad Si los hay Si el producto Es un producto Financiero Si el producto Es un producto Que demanda Alguna información Confidencial Del cliente Ustedes deben Colocarlo ahí Si no Ni lo coloquen Información de la empresa Que ofrece el producto O sea La información General de la empresa Eso está Si ustedes buscan En las páginas Web Está Quienes somos Y ahí les aparece De pronto En esta no está O no Está al final Ayuda Mis compras Devoluciones Tiendas Sostenibilidad Código ético Y denuncia Bueno listo Aquí está En las redes sociales En fin Todo eso Buscan ustedes La descripción De la empresa Y la colocan ahí Perfil de los clientes A los cuales La empresa Le ha vendido Los productos Si usted No conoce La base De datos De los clientes Usted coloque El segmento Que ellos La descripción Del segmento Que normalmente Ellos le venden Por ejemplo Una tienda De mascotas O una tienda De insumos De mascotas ¿A quién le venden? A las personas Que tienen mascotas De uso doméstico Entre los cuales Están segmentados En los que tienen Perros Los que tienen Gatos Los que tienen Micos Los que tienen Iguanas Los que tienen Eta Y equipo De trabajo Que conforma La empresa Si no tienen Esa información No la coloquen Sin O coloquen Los nombres De ustedes Como si la empresa Fuera de ustedes ¿Listo? ¿Dudas, preguntas O aclaraciones Hasta ahí? Vuelvo y repito ¿Alguna duda? Esteban No, todo claro Gracias Como quien dice Lo primero Que ustedes Van a hacer Es como que La idea De lo que ustedes Piensan Ofertar Y lo segundo Ya la oferta Estructurada Yo con el resumen Con la grabación De esto Les voy a enviar Porque no lo tengo Aquí a la mano Y ahora Como me tocó Reiniciar el computador ¿Quién sabe dónde Demonios Está esa vaina? Entonces Yo lo busco Con calmita Y se los adiciono En la grabación O sea En el mismo anuncio Se los puedo mandar Ok Bueno muchachos Entonces Si no hay preguntas No siendo más El motivo de la presente Dejamos hasta ahí Y nos vemos En la En un próximo Encuentro Ok Bye 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 Luego Chau 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 Gracias.